Si tan temprano ya estáis fumando Que yo al mañanero no me lo perdono Bueno y ahí sabió algo la cajera ¿no? Me mandó una carta pero no es lo mismo que el envío y en directo ¿Sabéis qué? Yo pienso que es mejor que no te metáis nada en esa casa Espera que se mejore y después la veis en cualquier parte Ah mala cuella no más, si no la puedo ver por las buenas Por las malas tenés que ser no más Estoy harto duro ah ¿Algún problema amigo? ¿Aquí va de locura? ¡Le dispara! ¡Cuidado! 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 Me cansé de rogarle Me cansé de decirle que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar El amor no tiene fronteras El amor no tiene barrera El amor no tiene barrera El amor no tiene barrera A pensar de la diferencia Yo te amo cada vez más Aunque estemos distritos bordes de esta maldita escala social Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar Tú eres rica y yo soy pobre Eso no nos vuelve a parar Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar Aunque te han entrito bordes de esta maldita escala social Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar ¡Ya vamos, vámonos! Bueno, vamos a limpiar toda la mala energía que tengamos Vamos a limpiar nuestro espíritu Pero desde el fondo, muy desde el fondo Con atención y fe, vamos, y... ¡Erika! ¡Venga a hacer los ejercicios con nosotros! Bueno, Erika, si tienes ganas de hacerlo, es decir, ven ya Los manos te van a hacer, te van a hacer bien Sí, Erika, ven, están súper entretenidos Ya, Narciso, por favor, volvamos a lo nuestro, ¿ya? Vamos, y con atención, y... ¡Ja! 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 Muy bien, ahora desde el vientre hacia afuera Con fe, todos los malos sentimientos ¡Somuni! 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 Eh, le llegó esto Con permiso Ustedes sigan haciendo lo que está ahora haciendo Sigan Eso Si despide la Erika Su marido se va a enterar de muchas cosas Señora Mónica ¿Le pasa algo, señora Mónica? Nada Nada Sigan haciendo lo que estaban haciendo Que yo justamente tengo que hacer algo O sea, algo le tiene que haber pasado, ¿no? Disculpe, don Bruno, por haberlo venido a molestar tan temprano No, no se preocupe, don Julio ¿Qué necesita, dígame? Sabe que yo estoy bien preocupado por los chiquillos que están en capilla, oiga ¿Sí? ¿A qué se refiere, a ver? Al Mario Castro, al Ricardo Pereira y al Jonathan Cárdenas Pobre cabrón, oiga Sabe que anda con cara de funeral Con todo lo que está pasando Y usted y yo sabemos que los trabajos no están acá yendo del cielo O sea, don Julio, a mí me gusta mucho ese espíritu que tiene usted de ayudar a las personas Me gusta mucho Bueno, amor al prójimo nomás, por don Bruno Está muy bien Oiga, bueno, en todo caso, con respecto a Mario Castro y a Ricardo Pereira No se preocupe porque ellos no van a ser despedidos Don Bruno, muchas gracias Usted es un hombre justo Yo sabía que estaba frente a un hombre bueno como nunca conocido Los tres cabros van a estar súper contentos A ver, un momentito No, no, don Julio Yo solamente hablé de dos ¿Cómo dos? Sí Porque Jonathan Cárdenas ya fue despedido Él ya no trabaja aquí en Espacio Límpico Y no podríamos ser nada al respecto No, don Julio Yo no quiero que ese muchacho ponga un pie en esta empresa Y no quiero hablar más de este asunto ¿Necesita algo más? No Gracias ¿No la hicieron cagarla? ¿Seguro que está ahí bien? Sí, sí, ¿estás bien? Navegan fuerte los locos Que van a pegar fuerte los giles Los masacraron porque eran más que los otros Pero la hora que hubieran sido dos contra dos Les sacamos la crez esta También es cierto En todo caso Igual fue bacán que lo hayamos agarrado con netos los dos juntos Allí a papi Seguro que vos no andáis metidos en nada raro No, ¿qué van a andar metidos en algo raro? ¿Está inseguro? ¿Seguro? ¿Por qué sabés qué? ¿Esta sacada crezca tiene una pinta de haber sido por encargo? En todo caso Sí, vos, si no nos robaron nada ¿Y quién pudo haber mandado esos matonios? Porque hasta donde yo sé Vos no tenías enemigos, yo tampoco A ver, ¿cómo que no? ¿El don Bruno va a ser nuestro compadre, acaso? Está ahí loco Don Bruno jamás haría no cuestión así, vos Vos tenís del año que te pidan Bueno, prefiero aniversar que juegues ahí No te dejé inculpir por ese viejo Acuérdate lo que me dijo Que hagas de lo imposible para que yo no viera esta loca Sí, viejo Pero ese gallo no haría nada fuera de la ley, ¿sabés? Ah, no El loco sabe que a los otros no los puede asustarlo Por eso mandó a esos compadres para que los pegaran ¿O no? ¿Sabés qué? Si juegues, se equivocó, medio, medio No ir al colegio es lo mejor Si te sentís bien tenés que volver ¿Eh, no me hagas clase, papá? No, 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 no Ay, qué rico ¿Pensaste lo que te dije anoche? ¿Te le ocurre cada cosa, tío? ¿Eso significa que me vayas a ayudar? Hola, linda, ¿cómo estás, mi amor? Hola, mi amor Erika, quiero hablar contigo Sí, señora Reconsideré lo de tu despido Quiero que te quedes con nosotros ¡Bacán! Sería decir, una pésima idea pedirte que te fueras ahora Porque decirle a Javier te necesita mucho Aunque yo sigo pensando que cometiste un gran error Al no decirnos quién es tu novio ¿Te quedas o no te quedas, linda? Don Bruno no se ha enterado de nada, ¿sí? No Es decir, y yo prefiero que no se entere de nada Porque para él sería terrible ¿Te quedas o no te quedas, linda? Contéstame ¿Ha seguido viendo a ese tipo? ¿Cómo se llama? Ah Nicolás Sí Pasé el fin de semana con él ¿Qué pretendes, Macarena? Pasarlo bien, igual que tú ¿Y qué está pasando con Joaquín? Ah, pasó la historia ¿Cómo? Terminé con él ¡Seguillo, los salvé! No los van a echarlo nada de paso limpio ¡Ah, bacán, don Julio! Muchas gracias, don Julio ¿No ves que yo tengo llegada directa al dueño de la empresa? Oiga, ¿y puedo salvar la pega de Jonathan? ¿Qué pasa, gallero? ¿Qué sabe? Que por el Cárdenas no pude hacer nada yo ¡Ay, pero cómo! ¿Cómo si le dimos toda la plata que nos pidió? ¡Cállate, animal! ¡Ay, le dimos toda la plata que nos pidió, pobre! Sí, le dimos toda la plata Porque usted convenciera a don Bruno Porque nos salvaron a nosotros tres, pues Estoy diciendo que don Bruno No quiso danzar con el Cárdenas No sé por qué no quería saber nada de él Ah, entonces los tiene que devolver la plata del Jonathan ¿A dónde la viste? Sí, muero El trabajo está hecho, está pagado Aquí no hay devoluciones Ahora, si ustedes quieren Yo puedo intentarlo de nuevo Ah, la dura Claro, pero bueno, eso tiene su precio ¿Usted cree que nosotros escupimos plata, gallero? Ten cuidado, insolente, que te anoto el tiro acá Ay, pero si es cierto Pues este viejo es más vaca ¿Qué pasa, cabrón? Ahora sí que cagaste conmigo ¡Ya! ¡Uy! No, no, Julio, no, Julio No, no, que anda un poco nervioso Oye, a ver por ti nomás, loco Ya, váyanse, que me marean Echándole ese camión Yo se lo veré mucho ¡Ya! ¡Qué pasa, cabrón, insolente! No puedo creer lo que me estás diciendo, Macarena Lo siento Pero estaba aburrida de él No No estaba aburrida Estaba más que aburrida Estaba harta Mati Si yo seguía con el Juaco Iba a terminar, no sé, como una piedra Pero tú te volviste loca, Macarena Joaquín es el hombre perfecto para ti No Joaquín es el hombre más aburrido del mundo Y tú lo sabes Mira Quiero que lo llames por teléfono inmediatamente Y le pidas disculpas Ay, Mati, corta, ¿ya? No Ay, corta Llámalo No eches a perder tu futuro, Macarena Bueno, pero si lo hago va a ser peor ¿Cómo puedes ser tan tonta? Mati A Joaquín yo lo manejo como quiero Cuando lo necesite Yo lo llamo Y él va a venir para acá ¿Y qué pasa si conoces a otra mujer? Ay, Mati El Juaco está enamorado de mí Así que Hablemos de otra cosa, ¿ya? Porque te pusiste como latero ¿Cambiamos de tema? ¿Te tengo? Muy bien Perfecto Entonces de ahora en adelante Paga tú tus propias cuentas Se acabó la mesada Y anda pensando ¿Cómo vas a pagar la universidad? Si ese es el precio de mi libertad Conforme Lo acepto Me las arreglaré, Mati Pero por fin Voy a poder vivir mi vida Muy bien Entonces anda buscando dónde vivir también Porque en esta casa no te vas a quedar Me da exactamente lo mismo ¿Y no vas a comer nada, Janita? No, no tengo hambre Mucho Pero Ope Tómate el cafecito por lo menos Pues te tenés que alimentarte No, mami No puedo Estoy muy angustiada Por esto que está pasando con el Ruli Mucho Vaya a tener que tomar una determinación, Jani, ¿ah? Vos no podés seguir viviendo con el alma en un hilo ¿Y qué puedo hacer, mamá? Si yo amo al Raúl Usted no sabe cuánto, cuánto, cuánto lo amo Ya, Janita Ven para acá Oye ¿Querés que te dé un consejo de madre? ¿Pero me esperáis un cachito o sí? Espérate un cachito, mamá Siéntate Siéntate, mi niña Ven para acá Oye Yo te voy a decir una cuestión Pero me tenís que prometer Que a tu papá No le vaya a contar nada ¿Por qué, mami? Bueno, porque hay cuestiones Que los hombres no tienen por qué saber ¿Qué cuestiones? Mira, Janita Depende de las mujeres Si los hombres nos dejan o no Si vos realmente estáis enamorada De ese flacuchento ridículo Todavía estáis a tiempo de hacer algo Para que él no se vaya con la otra ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, tenís que espantar nomás a esa bruja No podís dejarlo solo Pero ni un segundo, ¿entendí? ¿Pero cómo? Ay Uy, qué andayo olorosito, Ruli Eso debe ser por mi nuevo Aftershave ¿Me gusta? Mmm, está harto rico Gracias ¿Y para dónde va y tan bien vestido? Voy a salir ¿Y a dónde va, Ruli? Voy a hacer un trámite, Janita ¿Qué trámite? A ver, a ver, a ver Yo no tengo por qué dar la explicación a usted Es más, no tengo por qué dirigirle la palabra Hasta luego, suena Hasta luego Seguro que se va a juntar con esa gaya Viste, Pojanita Tenís que hacer lo que yo te digo Señora Muni, por favor, quédese tranquilita, ¿ya? Que estoy viendo Estoy viendo Tranquila Eso es Perdón, señora Muni Ya Tranquilita, que estoy viendo ¿Dónde? Ahí está Que aquí Aquí le queda una tensión todavía No, vamos a sacar Vamos a sacar Tranquilita Relájese Ahí salió Eso es Ahora sí que está relajadita, señora Muni Relajadita Oiga, pero Qué manera de estar tensa, ¿eh? Tengo razones de sobra Para estar tensa, Narciso Sí, pero relájese Pues, señora Muni Si no, no vamos a terminar nunca A ver, los bracitos Eso Permiso ¿Molesto? No, no, no Sí La señora Muni ya está relajadita La dejé, pero impecable Voy a dejar las cremas Y las dejo solas Para que conversen Permiso Ahora, Erika Perdóneme Perdóneme, pero no le creo nada Estoy tratando de hacer las cosas bien Sí, pero es que hace un par de días atrás, señora Muni Usted no me quería ver ni en pintura Bueno, pero es que cambié de opinión Te vas a quebrar Por lo menos hasta que nazca la guagua Sí Estupendo Lo que sí, linda Entonces tienes que pedir ayuda Ay, ¿para qué sería? Mira, linda Necesito que tú me ayudes a decirle a Bruno Que Lito y tú Terminaron Yo no quiero que Lito esté más en esta casa Ay, es que yo no quiero mentirle más Linda, vamos a comenzar a deshacer la mentira ¿Me entiendes? ¿Ah? Pero si tú quieres, yo me encargo de eso Lo que me interesa sobremanera Es que Lito no esté nunca más en esta casa Cuando pienso que el chancho se puede dar cuenta De lo que pasó entre ese hombre y yo Es ir Me da terror Dios quiera que no se entere nada, pues señora Dios quiera, pues linda Según este fax que me envió Jean Paul Los socios franceses están muy contentos con la compra de acciones Por favor, no me recuerde ese tema que vamos a pelear Yo no creo que este sea el momento más conveniente para hacerlo En todo caso, Bruno está más convencido que nunca Desalojar a la gente del terreno ¿No es así, Bruno? Sí, el desalojo es inminente No lo puedo creer Sí, voy a reunirme con los abogados para hablar sobre el tema Te felicito, Bruno Todos sabemos lo difícil que es para ti el tema No sabes cuánto me alegra escucharte decir eso, yerno A mí no me alegra lo más mínimo Yo no quería llegar a esto Yo sé que esto es muy complicado para ti Pero con el tiempo te vas a dar cuenta que no hay otro camino Lo había, Anselmo Eso es lo más lamentable En todo caso, voy a hacer hincapié que el desalojo se realice con la menor violencia posible ¿Pero qué está pasando? ¿Qué pasó, Cárdenas? ¿Qué clase de persona usted que contrata matones para arreglar sus problemas, señor? ¿De quién está hablando? A mi hijo Jonathan, y a mí ¿No acaban de sacar la cresta de unos matones que usted mismo contrató? ¿O me lo va a negar? ¿Eh? ¿Ese tipo está loco? Llama a seguridad, Matías ¿Por qué es tan cobarde, señor? ¿Por qué no lo enfrenta cara a cara? Ya cálmese, 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 conmigo, férselo, señor Deborita Deborita Ya Ay, ¿qué pasa, mamá? Levántate, mijita ¿Por qué? Me tenís que acompañar, apúrate ¿A dónde? Te buscan en la puerta ¿Quién? No sé, pero quieren hablar contigo Así que tenís que vestirte rápido Y colocarte algo bonito Ya No, tranquilo No, no, no Le recomiendo que se retire mejor, cálmese ¿Te das cuenta de lo que es capaz de hacer esta gente, Bruno? Todo usted es una tropa cobarde nomás ¿Pero cómo se le ocurre que yo iba a contratar a alguien para que le pegara? Ah, bueno, porque usted y su familia son capaces de escutar en muchos peores ¿Pero cómo me dice una cosa así? Usted me conoce, cálmese Usted es un mentiroso No, 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 no Usted y su familia nos desprecian Pero tenga mucho cuidado, señor Martínez No se meta conmigo ni con mi gente Porque ahí sí que va a conocerme Tranquilo ¿Tú tuviste algo que haré en esto? Por favor No me mientas, Anselmo Y me ofende ¿Cómo me ofendes? Si tú trataste de chantajearlo ofreciéndole plata ¿Y eso qué tiene de malo? No Yo soy un hombre respetable Pero soy un mafioso Ah, es como si te ocurre que voy a ser tan estúpido de hacer algo así Sobre todo ahora que estás a punto de echar a esa gente del terreno, hombre, por favor Bruno, yo creo que nosotros no deberíamos descartar la posibilidad de que Cárdenas pueda tener enemigos ¿De qué enemigo me estás hablando? Yo sé que te va a molestar lo que te voy a decir Pero Cárdenas no pertenece a un mundo como el tuyo o como el mío Él se rodea con todo tipo de gente Tiene mal lejos su mujer, estuvo presa por tráfico de drogas Yo no voy a discutir contigo acerca de Cárdenas Pero Matías tiene razón Ese tipo viene de un mundo que ni tú ni yo conocemos Y nadie sabe qué tipo de enemigos puede tener en ese mundo Nadie ¿Estás segura que le avisaron? ¿Qué? Bueno, ¿y por qué se demorará tanto entonces? ¿Y qué sé yo, po? ¿Me deja pasar? No, ya le dije que no puede pasar Uy ¿Qué pasa, Lore? ¿Quién me busca? Este otro te busca, vos ¿Qué? Buenos días, señorita, ¿cómo le va? ¿Qué está haciéndote aquí? Necesito hablar una palabrita con usted Ah, ya, po? ¿Espera un cachito? Sí, claro Lore, ¿puedes pasar para que hablemos? No, vos, Debbie, tú sabés que este otro no puede quedar al campamento Oye, ¿tú lo conocís, Debbie? Y... Sí Lo que pasa es que es un fan admirador Sí, porque como tú soy artista Sí, vos Ya, pero me queda más que salir entonces Bueno, permítame Yo sabía que mi hija un día iba a ser famoso ¿Usted irá, po, caballero? Bueno, primero que nada Hoy quería regalarle esta flor como muestra de mi admiración por ustedes Ay, gracias, qué amoroso me venía para que haberse molestado No, es ninguna molestia, en serio No, gracias ¡Raúl! Con esta galla me están peñando Bello día Toma, Lito ¿Una invitación? No Esto es finito Desde ahora en adelante tú no trabajas más en esta casa Está todo en regla Paso Lito, ¿podrías mirar, por favor, la cifra que contiene el cheque? La dura no Pero decir, Lito, mírala, o sea Mírala ¿Y por qué tanta moneda? Porque quiero que te vayas contento Y sobre todo porque quiero que Bruno jamás se entere de lo que pasó entre nosotros, ¿me entiendes? Pa' eso no necesitaba el cujín Tómalo, es decir, tómalo como una paga por tu discreción ¿Eso quiere decir que no nos vamos a ver nunca más? No, es decir, nunca más Por favor, deja tu uniforme con la Silvia Bruno va a pensar que de ahora en adelante tú y la Erika ya no están juntos, ¿me entiendes? Gracias Janita, ¿qué está haciendo usted aquí? Lo seguí para ver si era verdad que usted me estaba traicionando y mire cómo lo pillé, con las manos en la masa Janita, mire, yo no voy a permitir que me haga un escándalo aquí en la vía pública ¿Por qué me traiciona así, Raúl, mi niña, a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, preciosera, pero yo nada que ver con este joven Esta, esta es la mujer que está andando, ¿ves? ¿Cierto? Dígame que sí, dígame que sí, ¿cierto? Janita, Janita, está haciendo un ridículo ¿Qué me importa ser el ridículo? Que sepa todo el mundo, que usted es mi pololo, que sepa todo el mundo, que usted me anda traicionando con esta mujer, que lo sepa todo el mundo Señorita, yo creo que aquí hay un malentendido, mire, mi hija, ella es una artista Y yo, creyendo que usted era un buen hombre, creyendo que me quería de verdad, creyendo que me quería de verdad ¿Por qué no te vea esa mina para la casa? Ya, Janita, Janita, tranquilita, vámonos ¿Cómo es imposible, Raúl Brito Mirilla? ¿Cómo es posible que no te haya importado que hayamos estado comprometidos? Que no le importe todo lo que ha pasado entre nosotros, igual me traiciona ¿Cómo es posible que un mujeriego, una mala persona, te hude, Raúl, mujeriego? Bueno, buenos días ¡Jerita! ¿Jota? ¿Se fue en la media bolada, Lola? ¿Y una enferma del cuello? Sí Erika ¿Puedo hablar una palabrita contigo, así? Dime nomás Oye, idea mía, o tú, con el flaco, tan maometano nomás Es que a él no le gustó nada que me hubiera quedado en la casa, pues, pero ya se le va a pasar Ah, ¿qué sabés qué? Yo cacho que no se le va a pasar Selena muy luego ¿Qué sabés tú? ¿Sabés querida? Yo no quiero que vos sufráis lo mismo que yo he sufrido, loca Así que prefiero ser yo misma la que te diga lo que está pasando ¿Qué está pasando, Eri? Que el flaco y yo estamos juntos de nuevo Oiga, papi, ¿usted cree que se van a demorar mucho las minas del campamento en ponerse en la buena? ¿Sabe que estoy todo adolorido? Estoy lleno de nudo acá Lo que yo dormí como rey ¿Sabés? Se me había olvidado lo bien que se duerme solo, sin la bruja al lado dando patas Si como usted duerme en la casa en lucio, no tuvo que dormir en el suelo, pues Lo que yo tuve que tolerar todos los ronquidos de don Efraín, ¿sabés? ¿Sí? Ronca como locomotor el agua elina Yo menos mal sabés que no fui a ver la película porno esa Porque si no, así la yo se me hubiera retado al tiro Si te salvaste jabonado por el lolo ¿Qué? Si ustedes fueron de puro califa no más que dos ¿Por qué no habláis claro, Silvia? Que entre el flaco y yo pasó todo lo que tenía que pasar, po, Erika No puede ser que tú te hayas metido con el José Me estás metiendo, ¿cierto, Silvia? ¿Pero para qué te iba a mentirte yo, por chancita, si vos calláis Que a mí no me gusta mentir, po? Así que te voy a cantarte la dura, por loca Entre el flaco y yo pasó todo lo que tenía que pasar, tamo No te quiero seguir escuchando, no te creo, Sabi Ah, no, no, po, no te creo, na Ah, ya, po, me han pagado ¿Quién lo llamó? Por teléfono, ven, te dicen, po ¿Por qué no habláis con él, loca? ¿Eh? Llámalo, vos Habla con él y pregúntale, por total que perdí Así salís de la duda, vos, loca No te atreví a llamarlo, ¿cierto? ¿Por qué sabís que yo tengo la razón, po? Porque yo no soy nada una mentirosa como vos ¿Por qué me hacía esto a mí, Silvia? Porque vos te aprovechaste que yo estaba en cana Valiente en el flaco, vos ¿O me lo voy a negármelo, acaso? Es que usted hace mucho tiempo que no pasaba nada Es que donde hubo juego Cenizas quedan, por loca ¡Cállate, querida! Él se acercó a mí buscando cariño ¿Por qué todavía me quiere, vos, loca? Si no, no lo habría hecho, vos Y vos conocías al flaco, Erika Él no es nada de lo que se encababa con cualquiera, ¿cierto? Hola, Ricardo Hola, Rosy ¡Ah, yeah! Hola, Rosy Hola, no se preocupen Sigan nomás Oiga, pero aproveche de recrear la vista Pues mire, pura calidad Oiga, Rosita, ¿sabes qué? ¿Por qué no convence a las señoras de la bola Para que los dejen volver a la casa? ¿Sabes qué? Estamos durmiendo como las chistes Ah, no sé Yo, ustedes se la buscaron Ah, soy buena onda, loca Ayúdame a pasar Vaya, por los permisos Oiga, papi ¿Le puedo hacer una consulta? Dime ¿Sabes qué? Yo quería saber caso Usted tiene unas monedas que me empreste Shhh Mira, ando pato Ah, la dura Oiga, ¿y no sabe de algún pololito que haya por ahí? Es que este mes necesita una lucha extra Oye ¿Y por qué anda ahí tan escuálido? Ah, es que tuve que pagar unos dineros y me quedé pato Cuidado, no, miluchos Oye, Rosy ¿Tú sabes si es cierto que van a contratar más mina aquí en la empresa? Ay, sí Eso escuché Ah, iban a ser ricas, ¿o no? Ah, ya, sí Lo importante es que haga bien la pega, nada más Sí, porque la recibimos y les damos kiwi, ¿o no, chiquillos? No, no, no O sea, es cochino A las mujeres hay que tratarlas con respeto Oye, si yo las voy a respetarlas a todas Ya, no, no te creo Chao Oye, Mario Ven ¿Sabés qué he estado pensando? Y te tengo una pega pero súper buena Ah, la dura Sí, pero eso sí que tenéis que morir en la rueda Ya, pues sí que le hace el agua al fish ¿Y han venido a muchas minas a dejar currículo? Sí Pero van a quedar dos nomás Tú sabés que la gente anda desesperada por pera Dame, tinca, que no voy a quedar No seas pesimista Ya pasa el currículum Que lo voy a poner primero que todo Ah, ya, pues bacán Oye ¿Y qué opinas, Lito, de que tú quedas a ir a trabajar? Ah, no estoy ni ahí con lo que opine ese loco Yo ando por la vida con colores propios, ¿cachai? Me vaya a decir que tú también estás enojada con él por lo de las películas De más, pues Si los hombres del campamento se han portado terrible mal con nosotras Se merecen esta venganza No lo podéis tener en cuarentena por ver películas cochinas, pues Ah, claro que puedo, de más que puedo Voy a esperar que venga de rodillas a pedirme el verdad La dura Buenos días Buenos días Buenos días, don Matías ¿La señorita busca a alguien? Ya vino a postular al cargo de pioneta Ah ¿Trajo su antecedente? Sí, ya le recepcioné su currículum Pásamelo inmediatamente, Bruno quiere verlo Ya Hasta luego Hasta luego Oye, Romy ¿Ese gallo tiene una cara fresco? ¿Quieres puro kiwi nomás? Tenés que tener cuidado, ¿eh? Esta cabra no para de llorar, Julio ¿Por qué? Porque encontró al rulo con otra mina No puede ser ¿Cómo fue capaz de hacerle una cosa así a mi niña? No, 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 suero Tranquilo, mira, yo le puedo explicar ¿Qué va a explicar? ¿Lo va a negar? ¿Va a decir que no lo pillé infragante con la galla? ¿Va a ser tan caradura de negarlo? Pucha, Janita ¿No te tomaría yo un cortito para que te le pase la pena? ¿Cómo te le ocurre, Laura? Y lo peor de todo que esta galla es del campamento ¿Qué? Es del campamento Quizás desde cuándo se conoce Janita, está equivocada usted, oiga Y yo como una tonta Haciendo mis ilusiones De casarme con usted Tranquila, mi reina En seis años más Tranquila Cuando usted salga de la escuela de investigaciones Haciéndome más ilusiones Dándole lo mejor de mi juventud Tranquila Dándole el tesoro más preciado Que tiene una mujer Tranquila, mi reina, tranquila Me casé, Raúl ¿Sabe por qué usted no se quiere casar conmigo? Porque usted tiene un amante Por eso No es verdad, Janita No es verdad Me casé, me aburrí De gracia que nos robaron Esa porquería de anillo de compromiso Que me regaló, ¿sabe? Porque si no, se lo tiraría en la cabeza No quiero verlo nunca más No me quiero casar con usted Ni ahora Ni en seis años más Ni nunca Esto se acabó Para siempre Permiso Aquí tienen sus cafecitos los estudiantes Ay, muchas gracias, Bernadina Necesitábamos este golpe de energía ¿Hacemos una pausa? Ay, sí, por favor Estoy que me muero del sueño ¿Que te acostaste tarde, Macarena? ¿No? ¿Y Joaquín? ¿Qué pasa? ¿Por qué no llegábamos acá? No sé Señora Martita Le quiero decir una cosa Nada que ver con lo que ustedes están conversando Eso sí Diga nomás, pues, Bernadina Me da una pena tan grande pensar Que usted va a dejar este depto ¿Y por qué? Por don Anselmo Va a quedar tan solito Y su salud anda más o menos nomás No me extrañaría nada Que cuando usted se vaya Él se seque como una plantita Más que mal Para el caballero Usted sigue siendo su señora Mire, Bernadina Tres cosas Primero Trate de nombrar lo menos posible Al ser por esta casa Dos Yo no soy Ni su señora Ni su enfermera Y tercero Por favor No siga hablando así Tan relambido Yo creo que es un puenza Oiga Sí, señora Marta Voy a abrir la puerta Gracias, Bernadina Ay, Kim Qué bueno que llegaste Pensamos Que ya habías Desertado este grupo de estudios Ita No quiero que este tipo Siga viniendo a estudiar con nosotros ¿Qué es lo que está diciendo, Janita? Que se acabó Que no lo quiero ver más Pero, Janita Usted no me puede hacer una cuestión así Si yo la quiero Mentiroso Ve lo que sacó engañando a mi niña Pero si yo no he engañado A la Janita, suegro ¡No me digas, suegro! Esto se acabó Raúl Brito Pinilla Yo no lo quiero ver nunca más En mi vida ¡Dios! No, no No, no Janita No, no No, no No, no No, no Suegro Usted me tiene que ayudar No, señor Se van aquí inmediatamente A una mujer no se la engaña Pero si yo no he engañado a la Janita Arregle sus cuestiones, le digo No me hable así, suegro Oye, que se me parte el corazón Ustedes son como mi familia Suélteme, le digo No, suegro No me puede echar Arregle sus cuestiones, le dije Se van a cambiar ¿Pero por qué dices eso? ¿Quién? Quiero que este tipo se vaya de aquí ¿Qué? Lo que pasa, Martita Es que tengo un problema con el Joaco El problema lo tengo yo Desconfío de este tipo ¿Pero por qué? Lamentablemente, Martita Joaquín se le metió en la cabeza De que entre la Macarena y yo pasa algo Ay, no lo puedo creer Por favor No es solo eso ¿Aló? Martita Siento mucho tener que hablar esto delante de usted Pero Con Joaquín tenemos un problema de principios Él sabe que yo defiendo mis valores Pero Parece que a su nieto eso no le importa Lo más mínimo Bueno, yo no entiendo nada La Macarena está mezclando cosas que no tienen nada que ver Joaquín, lo único que está logrando con esto Eschar a perder todo lo bueno que hemos vivido juntos Sigo sin entender Joaquín, lo único que quería era acostarse conmigo, Martita ¿Y ese es el problema? Macarena, no seas indiscreta Joaco, tú empezaste con esto Menos mal que el problema no era yo No, por supuesto que no eres tú Yo no estaría tan seguro Joaquín es incapaz de entender de que yo tenga amigos Que pueda compartir con otra persona que no sea él Déjame estar ahí nomás Igual a tu abuelo No seas injusta, Ita Ay, mijito Por favor, disculpa Era un comentario al pasar Por Dios Bueno, perdónenme Lamento mucho haberlo interrumpido Sigan estudiando Yo me voy Suero No tengo dónde ir Problema suyo Suero, mire Escúchame, Raúl Alejandra Polete Terminó su relación con usted Usted no tiene nada que hacer en esta casa Laura, ayúdalo a arreglar sus cuestiones Voy No soy Yo mismo voy a arreglar mis cositas Ustedes no se van a librar de mí tan fácilmente Yo voy a hacer que la janita vuelva conmigo Como que me llamo Raúl Brito Pinilla La verdad es que a mí no me parece muy buena idea La de contratar pionetas mujeres Bruno Perdón, ¿cómo? Te estaba hablando de las mujeres pionetas Sí Sí Bueno, yo pienso que van a funcionar bastante bien ¿Por qué no te haga tu casa mejor, Bruno? Me parece lógico que tengas la cabeza en cualquier lado Después de lo que te ha pasado Ay, no, Matías No, hay que concentrarse en el trabajo ¿En qué estábamos? A ver Te estaba diciendo que no me parece conveniente Que hayas mujeres que trabajen como pionetas Bueno, hasta ahora las mujeres lo han hecho bastante bien en esta empresa Incluso yo pienso que pueden ser un... Mejorar la calidad del servicio, ¿no? Sí, mira, yo tengo que reconocer De que Rosa Bernal ha funcionado bastante bien como chofer Pero... Ah, a propósito Me tienes que ayudar a conseguir un chofer para la... Para la Mónica y la Javiera Bueno, ¿y el que habías contratado no era el novio de tu nana? Sí, Lito ¿Qué pasó con él? La Mónica me contó que... Que la Erika y él terminaron, se pelearon Así que renunció Así que me tienes que ayudar a conseguir un chofer urgente Por favor No te preocupes, yo me encargo Ya ¿Sí? Permiso, Bruno Llegaron los abogados Ah, perfecto No, si te ponen el tema del desalojo Voy a traerle que lo tramite cuanto antes Me parece muy bien Señor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Déjame verlo, hija ¿Pero para qué? Es decir, son todos iguales de dañinos Pero quiero verlo ¿Ese es el último sobre que te llegó? Sí, papá Por eso te llamé Yo quiero averiguar quién me los manda ¿Me vas a dejar verlo? No ¿De qué se tiene que enterar, Bruno? ¿De qué? Papá ¿Yo? Le fui infiel a mi marido Hola, José Hola ¿Qué te pasó? Nada, pues tuve una mocha nomás ¿Y esta sorpresa? Vine porque Me estás muriendo de la angustia, ¿sabés? ¿Ah, sí? ¿Y por qué sería? Es verdad que te acotaste con la Silvia Me cansé de rogarle Me cansé de decirle que yo sin ella De pena muero Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar El amor no tiene fronteras El amor no tiene barreras A pesar de la diferencia Yo te amo cada vez más Aunque estemos distintos bordes De esta maldita cala social Tú eres rica y yo soy pobre Eso no nos puede parar Ellos mariachis y aquel Que en mi la me hicieron llorar ¡Uy! 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 ¡Uy!